Señor, Tú me examinas y me conoces ¿Sabes si me siento o si me levanto? De lejos Tú conoces todo lo que pienso ¿Sabes si camino? ¿Conoces bien mis pasos? Aún no esté en mi boca toda la palabra Cuando Tu Señor la conoces entera Me abrazas por detrás y por delante Después pones Tu mano sobre mí ¿A dónde puedo ir lejos de Ti? ¿A dónde puedo ir lejos de Ti? Si subo a las alturas Ahí estás Si bajo a los amigos También ahí estás Y si riquera entonces Que me oculten las tinieblas Y la luz se haga Noche en torno mío Pero aún las tinieblas Y la noche Nada tiene Nada tiene Y oscuro para Ti ¿A dónde puedo ir lejos de Ti? ¿A dónde puedo ir lejos de Ti? Si subo a las alturas Si subo a las alturas Ahí estás Ahí estás Si bajo a los abismos También ahí estás Si subo a las alturas Exaví dame Señor Mira mi corazón Dime si es que voy por mal camino Y endereza, endereza mis pasos hacia ti, hacia ti Hacia ti Hacia ti